El Real Madrid 31 ganados, 4 empatados, 5 perdidos. Al Celta 26 veces, 9 victorias y 11 perdidos. Carlo Ancelotti, el primer técnico en la historia en ganar título en cada una de las 5 grandes ligas. Ponen a este equipo, estos son 5 jugadores distintos a los que pusieron en el primer partido frente al Almería. Schoemeni será el mediocampista ya en el reemplazo de Casemiro. Está Kroos con un proceso gripal en Madrid, no viajó, por eso repite. En el informe negro, ¿qué pasó? Nos ponemos las pelas, arranca. Desde atrás queda el remate a las manos. Venía la presión de González Mendy. ¿Sabés a quién conocí en Barcelona? A Magic. No, al chofer del trip. Es el primer desafío que tiene Madrid. La primera que toca Carvajal, es primer remate, lo aguanta Madrid. Llega Palverde, el remate arriba. Apurado para que se acomode a sacarla con la zurda Courtois, que acaba hasta Benzema. El silencio de Casemiro no hacía más que acrecentar las dudas de que se podía. Tenía que pagar un millón y medio para poder quedarse. El sentido del primer palo, el primer tiro de esquina. El disparo de Piado después del remate de Franco. Se ha ido. Modric para ganar por arriba. Es que lo consigue con un Camavinga más suelto. Ese mismo que suelta la pelota para que luego llegue Josep Aido. Porto con Servi. Levanta la bolsa. Segundo palo. Paciencia se tiraba con el todo levantado también. A fundear la logra sobre todo con Vinicius. El Real Madrid. Llega el balón por arriba. Chomini no puede. Ahí puede que el rebote pide mano a la va. Termina haciendo. Va a ir a buscar la pelota ahora Benzema. La bicicleta de Vinicius. El disparo. La mano es clara y la mano está abierta con respecto al cuerpo. Lo único que podemos debatir es si está... Se viene Karim Benzema. Su primero y está... ¡Gol! ¡Real Madrid! 1-0. El pichinche de la liga, Karim Benzema. Con la frialdad de la calma del mundo para... La primera intención de ataque después de verse abajo en la pizarra. La pérdida de Farambert. Que es lo más importante. Tiene un argumento reglamentario. De nuevo le queda a Iago Aspas. Va por el perfil. Le roba la pelota. Juego de Iago Aspas con Hugo Mayo. Resbalaba Paciencia en el área. Iago Aspas. Servi. Viene Servi. Su perfil. Lo tapaba justamente su alta para Hugo Mayo. Ojo que de nuevo caía cerca de la pelota. Gonzalo Paciencia va a salir con el balón. Mano. Bueno, acostumbrarse y habrá que acostumbrarlo. Será comparado con... A intentar empatar esto ante Courtois. ¡Viene el... ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Celta! ¡Iago Aspas! El mejor goleador español del último lustro. ¡Empata! ¡Esto embalaídos! Mendy. Madre aquí el centro. Tantara Iago Aspas. Ojo que le podían ganar desde atrás a Renato Tapia. ¡Uy! Lo salido de Jose Paidó. Con asociarlo más con Vinicius, que es el jugador. En este partido de Chapsi le tienen parte del núcleo central de su equipo. Vinicius atrás lo viene acompañando. Benzema Carvajala va a ir a buscar al área. Pero... ¿Cómo anda Vinicius en la recta de la temporada? La pelota que cruza casi todo el área. Hasta que... Servi. Taco. Hugo Mayos puede levantar la pelota. Aguanta porque llega la marca. Incluso el Celta. La pelota que va por dentro. Anda, en serio. La tercera, esta negra. Con tintes. Va al centro. Ojo. Costado ya. Javi Galán. El disparo arriba. Afuera, ¿verdad? Mirá la reacción de todos los jugadores del Real Madrid. Lo que tienen, vos y vos. Sí. Es maravilloso. Siempre se... Sobre el costado de Oscar. El centro. De Galán. Ahí está... Subió Carvajal. Aguanta. Levanta el centro. ¡Bien! ¡Bien! Buena recuperación sobre el costado de Javi. Que decías hace un rato, Camavinga se suma mucho a Chuan. De Javi Galán va por el fondo y sigue. La pelota la va a tener ahora Courtois. Le corta. Camavinga de nuevo. Le rebotó. Está partido Valverde, ¿no? Rápido, pierde la pelota. Disparó Servi. Bolo Courtois. La pelota afuera. Sí, no está haciendo un partido cómodo para Valverde que acá se equivocó. Ahí está Vini. Vence más solo. ¡Vence más! ¡Está! En un enfrentamiento total con la agencia que maneja a Denis Suárez. Entonces el club le está pidiendo a Denis. Xaviere Modric, el disparo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! ¡Del Real Madrid! ¡Lo quinta a Modric! ¡Dos a uno! Y cuando el partido se le traba al Real Madrid y le cuesta generar situaciones. Más allá de la aparición de Vinicius en cada uno de los... Cambiarla todo igual. Hay tres que lo llegan a marcar. ¡Sigue! No es obviamente un goleador. Un poco de Tapia. Modric es suelto intercambiando posiciones permanentemente con Camavinga. Ahora hace un ratito que... ...que quiere el equipo del Chacho. Va por fuera el centro. Ahora se va la banda larga. Vinicius entra al área. Y no lo dejó atrás. ¡El disparo! ¡Al corte Tapia! Otra vez la profundidad de Vinicius que sigue siendo el... ¿Qué tiene que ver el Barcelona y Vinicius en un partido de Celta-Real Madrid? Ahí se viene Camavinga a caer en el área. El árbitro que deja seguir. ...y medio extra jugado. ...va a mover la pelota. El conjunto que... En este equipo Vinicius que se lleva a los silbidos. ¿Quién es el mejor jugador del Río? ...proteger para ganar y después para intentar sacar un pase. Vinicius el sin de Lorenzo Sanz. Cuñado de Fernando Sanz. Casado con hermana del... Acá se come muy bien, ¿eh? Se llama el club que... Pintus es el que tiene que ver en eso que corre Madrid, ¿no, Martín? Sí, y hablando... Mira que bien la... Repartió Karim el centro de Carvajal. A ver esta. Paciencia. ¡El disparo! Apenas desviado. Es verdad. Mira el centro que levantó Servi. Y a Marchesin, Vinicius está. Ahí está Vinicius. ¡Gol! 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 ¡Real Madrid! ¡Venecios encarrerado! ¡Se durmió! ¡Marchesin lo gambeteó! ¡3 a 1! ¡A la espera del barco! A ver, todo arranca acá. Los jugadores de Celta piden una mano de jugadores de Real Madrid que no veo. No. El estadio y además con la capa. Por el chacho, la pelota que llega a cabeza. ¡3 a 1 para el Real Madrid! Partido en el que por el segundo tiempo se... Y necesita el Celta. Y tampoco hay una oferta como para... Porque Vinicius le entregaba y Medici va por otro lado. Y resbalaba Benzema. Va por fuera Valverde, zapatazo abajo. ¡Gol! 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 ¡El Real Madrid! ¡Es que este tipo no ocurre! ¡Este equipo vuela! ¡En la transición cayó el cuarto! Federico Valverde. Real Madrid 4, 1. ¡Suscríbete al canal!